Let Me Kill Mister en versión Toy Pop Recientemente la compañía Funko dio a conocer que se comercializará la imagen del mítico vocalista de Motohed en su particular versión de juguete de colección denominada Toy Pop Este homenaje tiene un poco más de 10 centímetros de alto por 6 de ancho Sin duda es algo que si sos seguidor de la banda te gustaría tenerlo, ¿no? Esto fue anunciado en el canal de YouTube Unboxing Bros en agosto de este año Pero recién este mes será comercializado Este artículo estará disponible en los sitios de venta online habituales de la empresa Si quieren ver un poco más de detalles técnicos sobre este producto les dejaremos un link en la descripción de este video ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos Dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!